MUNYA Hoy el mundo va a sentir el poder que llevo en mi Hay una fiesta en mi país, a la cima hay que llegar Solo hay una vida por vivir De tu papá hay gente de corazón, uno pa'l baile, dos pa'l unión Tres pa' que hacerte la invitación a la fiesta porque tu es mundial Suena el gripe mi gente 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 Y cuando y cuando y cuando es, ahora, ahora, ahora es Y cuando y cuando y cuando es, ahora, ahora, ahora es Canta, olvida todo mal, esta rumba sigue hasta el final difícil Que no puedan parar, esta victoria es que se levanta Ven pa' la fiesta porque esto es mundial Ven pa' la fiesta porque esto es mundial Somos una sangre, un solo cuerpo Somos una raza, un solo pueblo Un corazón, una nación Somos el mundo bailando en una canción Cero racismo Cero racismo, cero egoísmo Voy pa'lante porque creo en mi mismo Camina sin perder tu identidad La victoria es pa' toda la humanidad Suena el gripe mi gente 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 Arriba sube la mano Arriba sube la mano Arriba, arriba, arriba Conmigo representando Ven a la fiesta porque esto es mundial Ven a la fiesta porque esto es mundial Ven a la fiesta Bien, Tevez Lo que marca también el coraje del pibe Hay que patear este penal Si, cuando ha errado 4 En 41 y medio va Tevez Ah, se puso nervioso Un gol Un gol Un gol No es el apache Pero definió como tal Cuenteme lo hizo Brown En un partido de cuentos Brown 5 Crucero del Norte Ven a la fiesta porque esto es mundial Ven a la fiesta porque esto es mundial Salud y vida pa' tu a mi Ven a la fiesta porque esto es mundial Ven a la fiesta porque esto es mundial Ven a la fiesta porque esto es mundial Chino Hey 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 D1 Mundial Yeah Que no para el mundo de bailar Hey Lo que la NASA Me, 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 me enlaza Da, di, ya Yeah